¡Suscríbete al canal! Y aunarlos así como poquito más por arribita. Ok, platícanos de letras. Fíjate que yo no sé nada, pero qué bueno que estás tú aquí para que nos platiques. Digo, no sé nada de esta edición. Entonces, a ver, vamos a ponernos al día. Lalo, te paso el micrófono para que nos platiques qué novedades hubo. Bueno, no te preocupes. Para los que más o menos están un poquito desubicados así como un amigo aquí, yo vengo a informarles de la situación. Mira, a grandes rasgos el festival estuvo bien. Lamentablemente es un poquito apagado debido a que ya las consolas de nueva generación todavía no parecen estar próximas. Es decir, el PlayStation hace poquito había sacado su VR, que realmente no ha relucido lo que yo creo que muchos esperábamos. Ya sería tiempo como para ir viendo lo de la realidad virtual y pues hay juegos, más de uno está entretenido, pero nada destacable. Xbox parece estar demasiado confiado en el hecho de sacar actualizaciones para una consola ya existente, ¿no? Anunció la retrocompatibilidad, que eso es bastante interesante, pero a grandes rasgos, pues como que en términos de consolas estamos ahí y ahí, ¿no? Lo que podríamos destacar un poquito más es que pues cada una de las compañías sacaron juegos interesantes que se vienen para futuro. Las presentaciones yo creo que las que más destacan o como que las que más llaman la atención son, por ejemplo, la de The Last of Us 2, que este... Bueno, tú ya sabemos que The Last of Us fue un juegazo. En su momento se postuló como si fuera el ciudadano que viene de los videojuegos. No lo es. Pero sí, ¿no? O sea, se vende como uno de esos juegos que revolucionaron como el campo, ¿no? Actualmente da un poco de tristeza que por la manera en que lo anunciaron están más enfocados en el hecho de que la protagonista es miembro activo de la comunidad LGBT, ¿no? Es decir, resultó ser que la protagonista tiene preferencias, ¿no? Como que son detalles que no te importan, ¿no? Lo importante es que se mantengan con el mismo nivel de narrativa que tuvieron en el anterior, que de hecho sea un juego que se valga por sí mismo y que este pues artimaña publicitaria no se quede nada más en eso y que independientemente de que sea o no sea, pues... ¿Este personaje que me mencionas es quien hace o quien está basado y quien hace la voz Ellen Page? Sí, 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 sí. Es este, de hecho, la protagonista de la que mencionas. Sí, que en el anterior este juego pues era motivo y causa de la historia del personaje, pues para los que no lo han jugado no voy a tratar de apoyar demasiado, pero pues... Es más, si no lo han jugado, ¿qué demonios están haciendo con su vida? Jueguen en The Last of Us, se viene el próximo y también es muy recomendable. Otro juego que está bastante recomendable es, bueno, o que se ve bastante prometedor es Death Stranding, este proyecto de Hideo Kojima, muy famoso ya porque salió... Bueno, él es quien hizo la saga de Metal Gear y no hizo mucho más, ¿no? Pero Metal Gear, es Metal Gear, no deja de ser Metal Gear. Y este nuevo juego pues cuenta con Darryl de The Walking Dead como uno de los protagonistas y también cuenta con este apoyo directivo de Guillermo del Toro, por lo cual es un proyecto que es más que prometedor. El único problema es que por los trailers no sabemos de qué demonios es. O sea, sabemos que a Kojima le interesa mucho la cuestión de la guerra, entonces creo que por ahí se va a ir, ¿no? Este conflicto bélico, críticas a la situación actual, pero yo estoy en cero, ¿no? Demasiado abstracto, como Kojima le gusta hacer. Y bueno, alejándonos un poquito de los proyectos nuevos, también se viene Devil May Cry. No sé si más o menos tengas una noción de Devil May Cry. Bueno, se había descarrilado un poco, o sea, la saga principal trató de reinventarse, hace nada, con el juego de DMC. No funcionó, les fue mal, les fue pésimo. Entonces, deciden regresar, Capcom decide regresar a la saga principal, que va a ser Devil May Cry 5. Sí, 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 es 5. Esta vez Dante no es el protagonista y habría que puntualizar que a lo mejor no es la mejor de las decisiones, porque pues Dante era quien vendía a Devil May Cry, pero como que en Capcom, no sé, no lo entienden, ¿no? Pero también es un proyecto al que hay que desearle bastante buena suerte, que se ve bastante bien. Y pues que a final de cuentas yo creo que va a ser uno de los grandes impulsos a comprarte un juego en próximas temporadas. No, no podíamos olvidarnos de Nintendo, porque va a haber más juegos de Mario, y va a haber más juegos de Smash Bros., y va a haber más juegos de... Sí, sí, Nintendo, tengo una relación de amor-odio con Nintendo, por un lado, pues fue lo que me... Yo creo que todos jugamos Mario, o sea, todos nos encanta su universo. Saca algo nuevo, maldita sea, saca otro nuevo IP, que esto se desperté fue bien con Splatoon. Adams, no, está tan chido pues, pero está bueno, saca un IP. Bueno, el caso es que ahí viene un nuevo Mario Party, que es un juego bastante llamativo. Buenas noticias, al parecer más juegos de los que están en otras consolas van a aterrizar en la Nintendo Switch. En esta nueva consola que pues al parecer... ¿En el Nintendo Switch? Sí, en el Nintendo Switch. Sí, es esta consola que al parecer tiene un éxito muy, muy bueno. Una recepción muy, muy buena de parte del público y que las otras compañías como que no... No sé, no han hecho nada para defenderse a la Switch, yo creo que porque son públicos diferentes. Pero el hecho es que ahora la Switch también ya va a manejar juegos de terceras partes. Uno de los grandes títulos que se van a venir, por ejemplo, es el Dragon Ball FighterZ. Y es un juegazo, y cuando esté en Switch va a ser un juegazo. O sea, entonces yo creo que por ahí yo creo que la competencia algo va a hacer, va a sacar algún periférico. O a lo mejor no, a lo mejor aprendieron la lección con el desastre que fue la Wii y sus sensores de movimiento de las otras consolas que no servían. Pero sí, va a haber más juegos de terceras partes en Switch. Se vienen títulos como, pues ya lo dijimos, Mario Party. El nuevo Super Smash Bros., yo creo que su productor ya está hasta acá de Smash Bros. Porque el único giro significativo que se ve es el hecho de que ya va a traer a todos los personajes de todas las entregas posibles. Y pues, no sabemos mucho más, ¿no? La verdad es que nos tienen así como que, pues a la expectativa, sí va a salir un nuevo Pokémon. Va a vender como... No, no, el pan caliente tarda en venderse. Es más, se va a agotar cuando abran la tienda Pokémon se va a agotar. Eso es un hecho, ¿no? Y es un rumbo muy interesante el que están tomando con esta franquicia. Porque no sé si sepas de Pokémon Go. Por supuesto que sabes de Pokémon Go. Sales a la calle, ves a la gente con tu celular y dices, ¿qué demonios es eso, no? Pues sí, al parecer el nuevo Pokémon va a estar conectado precisamente con esta aplicación del Pokémon Go. Entonces lo que tú vayas capturando ahí por la calle, pues entonces lo vas a poder pasar a la consola. Entonces sí, tu tiempo invertido en Pokémon Go va a valer la pena. Se va a hacer valer y lo vas a poder jugar. Va a jugar más Pokémon Go entonces. Sí, descarga... Bueno, sí, pues, descarga un Pokémon Go, pero si están por San Juan, si están... No. Pero por la Buenos Aires, ¿no? No, ahí no juegan Pokémon Go. Pero sí, este... Y a grandes rasgos, pues eso es lo que podemos hablar de Nintendo. Por otro lado, otro de los grandes, así como que vuelven, pues va a ser Halo. Y... Exacto, ¿no? Más de lo mismo. Ajá. Ah. Halo era una saga que ya se venía terminando desde el 3. Yo no sé por qué han estirado tanto, pero yo creo que nos habla un poquito de cómo está la situación ahorita en el AAA. Hacer un videojuego, y esto es algo que tenemos que tener en claro, cuesta muchísimo dinero. Es demasiado lo que se tiene que invertir. Y pues para que al final no produzca las ganancias que el equipo espera, pues está. Por eso es que recurren, pues, al mismo nombre. Al éxito que ya tuvieron. Exactamente. Si ya es una marca, pues ya tiene cierto éxito garantizado. Por eso que a nadie sorprenda que va a haber más Call of Duty, que va a haber más... Bueno, más de eso, ¿no? Pero Halo es una historia particularmente triste porque fue una de esas sagas de videojuegos que pues hicieron grande el mundo de videojuegos, que expandieron muchísimas ideas y que terminó rezagada, pero a madres. Yo no sé si tú en el mundo del cine conozcas algo así que haya pasado. O sea, de una película que fuera muy buena. No, no, no. Que la sigan estirando, no, no, no. Que sea mala, no. No, no, no. No, eso en el cine no pasa eso, ¿no? Hollywood nos tiene a salvo. Sí, pero sí, para todos aquellos que todavía tengan esperanzas en el ratón de los dientes y en Halo, pues bueno, se viene un nuevo Halo, ¿no? Otro proyecto interesante pues va a ser Fallout 76, esta saga de videojuegos de mundos post-apocalípticos que la verdad está muy interesante y de esos pueden sacar 30 y esos 30 pueden ser al menos llamativos, ¿no? No voy a decir que todos son la joya, ¿no? Pero pues el último fue un título bastante, bastante decente. Entonces podemos esperar algunas cosillas pues de ello, ¿no? Pero sí, más o menos esos son los grandes rasgos. La verdad es que este E3, como ya dijimos, estuvo bastante deslucido. La verdad, pues faltan un poquito más de emociones, falta ver qué nos tiene en la industria de los videojuegos para futuro. Pero de momento como que estamos en stand-by, no se preocupen. El apartado de videojuegos independiente sigue teniendo cosas brillantes. Nos quedan videojuegos para rato, entonces disfruten este pequeño cese al fuego. Comprensión de Switch. Y pronúncienlo bien. Y sí, a grandes rasgos eso es todo. Pues muchas gracias Lalo, muchas gracias por vernos. Qué bueno que nos actualizaste. Yo me quedé en Contra, en Super Mario Bros. 3, en Doble Dragón. No vamos a ver, ¿a quién sabe? Quedé en eso. Y bueno, pues muchas gracias por vernos. Sigan los videos que tenemos con Lalo de videojuegos. Los que ya tenemos aquí en la página. Y los que vamos a grabar. Veanlos. Y Lalo, bueno, me debes una respuesta. Kirby sale en Smash Bros, ¿cierto? Por supuesto. Pero no me has dicho, pero lo que no sé es, ¿qué número de Pokémon es Kirby? Nos despedimos de ustedes, mientras que Lalo me explique qué número de Pokémon es Kirby. Ha 담已經 estado llegando a la sesión con Lalo super島. Vamos a ver. Suscríbete. Vamos a ver, Kiko. Vamos a ver. No vamos a ver. Vamos a ver, anyhow. Vamos a ver, Kiko. Adiós. modified.